Yo creo que no hay una conversación que exista hoy en día con los clientes de cualquier sector productivo en México que no tenga el contexto de la pandemia como algo que ha venido a transformar de una manera, digamos, dramática la forma en la que hace negocio, la forma en la que la gente de sus organizaciones trabaja, cómo interactúan con los clientes, etcétera, ¿no? Muy al inicio, cuando esto comenzó, te diría por ahí de marzo de este año, y nosotros nos sentamos a ver qué podíamos hacer para ayudar a las empresas a que pudieran mantener la continuidad de su negocio, cualquiera que esté fuera. Entonces, lo que nosotros hicimos es que establecimos una estrategia, volteando a ver los pilares tecnológicos que tenemos de tres caminos o tres etapas. Una de ellas era el trabajo en casa. El segundo de ellos es cómo volver seguro el lugar de trabajo una vez que la gente pueda regresar a su lugar de trabajo. Y la tercera pista, digamos, es cómo lograr tratar de tener un entorno híbrido, ¿no? Lo que los clientes hoy en día tienen claro es que hacia adelante, ¿sí? Un porcentaje importante de la gente va a estar trabajando de la casa. Pero entonces eso es lo que te lleva a buscar resolver el problema o el trabajo en casa a normalizarlo. Y ahí sobre eso es donde nosotros construimos esta solución de micrograncho o microoficina, que no es otra idea más que decir, a ver, hoy en día la microoficina no es esta pequeña oficina satélite de dos, tres empleados, ¿no? Que están y se monta de una manera rápida, ¿no? La microoficina hoy es tu casa. Sí, la gente se trabaja en la casa. Y la gente va a trabajar de la casa. Entonces, démosle un pequeño paquetito, ¿sí? Con un dispositivo, es un access point realmente. Obviamente, nivel empresarial. Que se lo van a llevar a la casa, lo van a abrir, lo van a conectar a alguien que no tenga absolutamente ningún tipo de conocimiento técnico. Lo va a prender, se va a ir a prender por un café, regresa. Y cuando regresa, su computadora, tal y como lo estaba haciendo en la oficina, que se conectaba a la red de la oficina de una manera segura, con todos los mecanismos de seguridad, de inscripción, de manejo de aplicaciones, etc., lo va a hacer ya desde su hogar. Va a establecer un túnel seguro desde el access point que está en su casa hasta el sitio central, sin interacción de absolutamente nada. Ni de la gente de TI, ni del empleado que está. Entonces, son los que estamos nosotros empujando para ese tipo de soluciones. ¿Por qué está interesante esto? Porque tiene una basecita. Tienes algunos puertos. Por si quieres conectar una impresora de la oficina, que te estás llevando a tu casa, para que sea como una impresora también del trabajo. O quieres conectar un teléfono IP. Algunos clientes me dicen, ¿sabes qué? Es que si a mi empleado no le gusta tanto el software, ¿no? Y quiere algo físico particular, perfecto. Conecta tu teléfono IP aquí. Igual que como lo tienes en la oficina. Y esto se vuelve realmente una micro oficina de lo que tú tienes ahí, ¿no? Una cámara, no sé, algún tipo de dispositivo o algún tipo de... O tu laptop también, si quieres utilizar algún enlace cableado, ¿no? Por la razón que sea. Yo honestamente no vería por qué, pero bueno, hay clientes que todavía se sienten cómodos haciendo de la manera cabreada, ¿no? Entonces, ellos se llevan esto, lo conectan, se levanta el servicio completamente y todas las políticas de seguridad que tiene se le bajan a este dispositivo de manera remota y se extiende hacia lo que es el dispositivo. Esto es cloud-based completamente. Nos permite simplificar la experiencia de onboarding, como le llamamos nosotros, y volver esto algo que sea completamente Zero-Touch Provisioning. Lo estamos haciendo en conjunto con Tim. Digo, esta es una solución que tenemos completamente armada con Aruba, con una solución de cloud nuestra. Con Tim estamos armando una solución que se extiende un poco más allá con otros servicios de nube que ellos tienen para que no nada más estemos hablando del tema de la conectividad y la seguridad, sino la conectividad y la seguridad pero también las aplicaciones que tú puedes estar bajando, escritores virtuales, costeo de aplicaciones, etc. Esto lo queremos acercar en un precio al mes por empleado que tengas, fijo durante un lapso de 36 meses, bueno, 3 años, 5 años, como se pueda esto hacer. ¿Por qué le puede gustar mucho al canal? Porque es una manera muy fácil de ayudarlo a resolver ahorita una situación que tiene que normalizar o que tiene que regular. Hemos estado haciendo capacitaciones continuas para los canales que está tratando de atraer Tim a su ecosistema. Hemos hecho laboratorios hands-on, donde queremos enseñarle a los canales cómo hacer esto, o sea, decirle, a ver, te vamos a enseñar cómo levantar un nuevo cliente, cómo preconfigurarlo, cuáles son las mejores prácticas, cómo se hace, después el troubleshooting también, cómo puedes mostrarle algunos dashboards importantes para el cliente, de manera que pueda ver el estado de los servicios, las aplicaciones, etc. O sea, hemos tratado de trabajar en esto en conjunto, pero los que han sido un brazo ejecutor en esto tremendo y una ayuda increíble, pues obviamente ha sido todo el equipo de Tim, que ha tenido un calendario muy agresivo de trabajo y capacitación y habilitación para los canales que quieran, digamos, subirse a este modelo de servicios administrativos que estamos construyendo en conjunto. Todos los viernes tenemos sesiones de webinar. En cada sesión contamos con un promedio de asistencia de 40 a 50 representantes de canales nuestros. Dependiendo de los temas, varía un poquito esta asistencia, esta comunidad, pero en todos los webinars yo te diría que promedio es de 40 a 50 canales. La intención de esos webinars es darles a conocer el contenido técnico de la solución, la oferta de valor de cada una de esas soluciones, a qué segmento de mercado va enfocado y qué apoyos, desde el punto de vista material de comercialización, incentivos, comisiones, etcétera, ofrecemos a los canales. Entonces nuestra intención es todas las semanas tener al menos 40 canales pasando por estos webinars que son un poquito de capacitación y un poquito de noticias o comunicación de nueva oferta. 14.3. 15.5. 15.5. 15.5. 16.3. Gracias.